Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos otra vez en otro sancocho urbano acá. Hoy nuestro invitado es Mauricio Rojas, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del capítulo acá de Bogotá y de Cundinamarca. Es profesor, arquitecto, por supuesto, y más importante que todo eso, pues, comparte conmigo y tal vez con muchos de ustedes, pues, una pasión por las ciudades. Entonces, hoy nos dijo que su tema de interés es una idea que yo no conozco bien y que espero aprender mucho hoy, tal vez algunos de ustedes conozcan un poquito más, y es sobre el reciclaje de las ciudades, el reciclaje urbano. Entonces, tal vez deberíamos empezar por ahí. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Este espacio es un espacio semanal que tenemos con, pues, gente muy distinta para hablar de Bogotá, y pues, estamos muy contentos que se te acabó. Bueno, estimado Diego, estimado Consejal, muchas gracias por estar en este espacio, en tu programa de seguido de tiempo atrás, me parece fantástico, pues, como una oportunidad para hablar de eso, de los temas que nos gustan, con la visión de la ciudad, con, digamos, tendiendo puentes, la sociedad colombiana de arquitectos, esa es como su motivación, tender puentes entre la academia, entre los actores del Estado, los diferentes actores de la ciudad y la región, y, digamos, que todos estos acercamientos son, pues, es lo que se debe hacer para generar una conciencia de, digamos, qué es la ciudad que queremos y cómo es, y proyectarla, ¿no?, que es finalmente lo que hacemos los arquitectos para, pues, para vivir en un mundo mejor, que es lo que esperamos todos lograr. Entonces, muchas gracias por tu invitación y, y, pues, qué bueno. Sí, la habíamos aplazado varias veces. No, la realidad del consejo, Mauricio, es como, como las granizadas de hoy, de estos días, como si no es por acá, 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 por acá. Pero bueno, entonces hablemos del tema de ciudades recicladas. ¿Qué es eso? Porque está muy mal el reciclaje, pero el de las ciudades todavía no. Claro, pues fíjate que ahí es interesante verlo tanto desde la complejidad del planeta como lo que nos toca en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Bueno, me gustaría pensando, porque creo que en algún momento lo hablamos contigo, pero no lo tenía tan enfocado ahí, pero creo que es magnífico el tema, porque estamos viviendo una crisis precisamente planetaria. A principios del siglo XX éramos apenas 1.600 millones de personas en el planeta y hoy en día tenemos 7.600. O sea, hemos desbordado la capacidad y eso tiene que ver con el término de sustentabilidad, de qué tantos recursos tenemos y cómo repartimos eso para poder vivir como especie. Entonces, por todos lados hay unas alertas gigantescas de cómo se está deteriorando la biodiversidad en el planeta, el tema de la calidad del aire, pues ni hablar. Tenemos ya guerras por el agua, ¿no? Cuando mataron esos camellos, no estoy mal en Egipto, porque se iban a tomar un poco de agua que había allá. Bueno, digamos que una séptima parte del planeta tiene problemas de agua y uno está aquí como en la mitad de este paraíso y tenemos, éramos como una de las potencias en temas hidrológicos, somos de los países más diversos del planeta y a veces como que no sabemos como ubicarnos bien en qué nos competiría, de cómo nos instala aquí para sobrevivir o como especie. Antes estaban los muiscas en Bogotá y tenían un comportamiento muy especial con el agua. Pero entonces, digamos, en ese orden estamos atravesando una crisis climática, ambiental, energética, que ya había, digamos, generado las guerras de, digamos, Estados Unidos contra Irak, etc. Y, digamos, atrapados dentro de eso, nos tocó una pandemia, ¿no? Donde nos pone como a pensar, y yo creo que lo interesante es pensar entre líneas, pues, cómo debíamos seguir o cómo tenemos una actitud mejor hacia el planeta. Entonces, digamos, uno de los temas que siempre ha estado es el reciclaje. Yo otro día les he contado a los alumnos, yo soy profesor de Centros Zumbanos en la Jaberiana y con énfasis en el tema ambiental, también en taller del lugar. Pero hoy en día, en cuentas de ayer, te vale más caro una botella de agua que una botella de gasolina, ¿no? Que es sangre de dinosaurio, guardada no sé cuánto tiempo, refinada, y que te vale más la botellita de agua envasada. O sea, con un vaso, con un empaque de un solo uso, que va y se bota por allá y termina tapando un río, tapando un canal, y se nos tapa el virrey, y después eso llega al océano y forma unas silas de plástico, y los animales ya, los peces, tienen plástico, y nosotros tomamos plástico. Más o menos de esa la verdad. Entonces, sí hay una conciencia sobre reciclaje, no usemos plástico en un solo uso, reciclamos las cosas porque, digamos, estamos sobreproducidos. Gran parte también de los problemas, según la ONU, los objetivos del desarrollo sostenible en términos de salud, están enfocados que la gente ya no se muere de la peste negra, a otras cosas que había, si no son de problemas cardiovasculares, de obesidad y de cáncer. Porque comimos, no nos movemos, no hacemos ejercicio, y de otro lado, consumimos cosas sobreprocesantes. Entonces, si no se lo trasladamos a la ciudad, y digamos, por ejemplo, lo que acaba de abrir aquí para tener un informe más reciente de la ONU, el 39% de las emisiones de CO2 que tienen, digamos, esta crisis climática por el efecto de gases invernaderos, etc., el 39% tiene que ver con la construcción. Uno dice, Dios mío, en toda la calle. Pero si tú lo pones América Latina, y por eso digo que hay que verificar los puentes de la Cepal, apenas la manufactura y la construcción está en esa huella de carbono en el 6%, entonces pareciera que no hay que alarmarse tanto. El 34%, que es una cifra muy grande, tiene que ver con los cambios de uso en los terrenos. Entonces, ¿no? Tengo una selva, pongo ganado, ¿qué pasa con eso? Sin hablar de que las bajitas y su problema también de producción de efecto invernal. Entonces, si digamos, lo llevamos a la ciudad, pues uno debería decir, hombre, pues, ¿será que todo hay que hacerlo nuevo? Bueno, seguramente en muchas partes sí, pero ¿será que hay muchas cosas nuevas que pertenecen a nuestro ADN, a nuestro patrimonio, a los barrios de siempre, eso que tiene además una magia, porque tiene las universidades cerca, los teatros, árboles, una historia aún. ¿Será que demolemos eso y hacemos torres de 30 pisos? ¿O será que hay unas oportunidades ahí guardadas para, digamos, reciclarnos también nosotros mismos? La arquitectura creo que es el vestido de la cultura, es un fenómeno cultural que necesita un escenario donde todo eso cohabita, las memorias de cuando uno iba a la casa de la abuela, por ejemplo, yo en el polo, y tiene que ver con arquitectura, con un paisaje, con una temperatura, con unas costumbres, y eso es lo que finalmente nos da la identidad. Entonces, si eso todo lo tumbamos para hacer todo cosa nueva, no solo tenemos un impacto en la mitad de una crisis importantísima, como la he descrito, sino que estamos perdiendo todo ello en lo que habitamos y que finalmente nos cohesiona como ciudadanos, nos cohesiona como habitantes de barrios donde nos conocemos, mejora la seguridad, mejora uno y lo otro. Ahora, eso además tiene una gran ventaja, el término del reciclaje, y ahorita si quieres tomamos como algunos ejemplos para no avergarme tanto, genera trabajo para las pequeñas y medianas empresas. La construcción mueve toda la industria del país, digamos, sería dentro de lo que tú has hablado, además en el plan, gran plan Marshall, si está metido dentro de esto hay trabajo para todos, el maestro que está ahí y que sabe hacer muy bien su trabajo, el señor que le vean de la comunidad, el maestro, el de la manufactura que pone el ladrillo, el arquitecto, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es interesante, no solo la visión de, también obviamente creo que, si las ciudades crecen y si no las acotamos, pues van a crecer mal, pero también hay unas partes a los centros de todos estos barrios donde hay mucho trabajo y la ciudad tiene que tener todas las diferentes escalas de interacción. Bueno, entonces, miremos algunos ejemplos porque, yo le digo, antier tuvimos una reunión con el director del DANE, y el director del DANE dice que de aquí a 2035 necesitamos, según las proyecciones de población y el tamaño de los hogares, más o menos un millón de viviendas en Bogotá. Y pues eso es, digamos, eso es una locura. Y pues parte de eso tendrá que ser en zonas que hoy en día no están urbanizadas, pero parte debería ser en, pues en zonas ya construidas de la ciudad y tratando de preservar algo de la identidad de los lugares, pues, valiosos y tratando de conservar, pues, ojalá un porcentaje de las comunidades que viven ahí. Sí, pero ¿cómo se hace el reciclaje urbano? ¿Qué diferencia entre el reciclaje y la renovación o la revitalización? Sí, yo creo que, digamos, la renovación tiene que ver con tumbar cierta parte y poner cosas nuevas, ¿cierto? Pero fíjate que la gran cantidad de planes parciales, he participado en alguno, son muy demorados, son grandes y requieren de grandes inversiones y flujo de dinero. Entonces, digamos, la operación creo que no ha funcionado tan bien y tenemos, no sé si tienen las cifras, pero los veintipico planes parciales, pues, creo que hay operativos, ¿cuántos? ¿Un par? De renovación no hay ninguno. No, por eso, no, 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 digamos que no han, por la envergadura y la cantidad de, entonces, digamos, es una solución que todavía, y que creo que se debe hacer lo que necesita ser mucho más eficiente en sus procesos, digamos, técnicos y normativos para agilizar que eso salga adelante. Pero, digamos, un ejemplo clásico, Manhattan en Nueva York, ¿cuántas veces no se ha reciclado la ciudad? ¿No? Desde pandillas de Nueva York, ¿no? Esta, creo que es de Scorsese, y hay las historias y que hay un metro por allá y siempre ocurre algo debajo. Como está tan acotado, pues, una ciudad que eternamente se recicla y que tiene un gran, digamos, yo siempre pongo el ejemplo, no es lo mismo tomarse un café en un vasito así rico del expreso calientico que tiene una proporción, a tomárselo en un plato de sopa donde, pues, eso se enfrió por las razones de las proporciones. El espacio urbano tiene que estar calientico y muy interactivo. Eso es Manhattan, el centro de Milán, el centro de París, etc. Entonces, Soho, el Midback District, el mismo Highland que hizo James Corner, digamos, todo tiene una renovación que, digamos, hace mucho bien y tiene toda la energía y toda la capital del mundo. Entonces, creo que lo que nosotros, digamos, este es un ejemplo clásico. Otro ejemplo muy interesante es, y que podía ser muy análogo aquí, yo siempre lo he tenido presente, es la Condesa y el barrio Roma en México. O sea, es un ejemplo clásico de reciclaje, digamos, de un magnífico diseño urbano que ya existía y que se ha venido reciclando con algo de gentrificación, pero son 100 por 80 manzanas. O sea, está la película clásica de Roma, que creo que todas la vimos. Y eso podría ocurrir aquí. Obviamente, yo no creo que la ciudad va a agarrar para un lado o para el otro. Creo que los millones de habitantes hay que buscarle el lugar. Obviamente, hay que estar en estos planes de Ciudad Río, de Ciudad Río, de Torca, de Tompuelo, que, digamos, hacen falta y están bien. Pero también hay otras cosas que debemos trabajar a otras escalas, como el tema de la Condesa y el barrio Roma, que podría ser muy análogo aquí a Palermo, a Nicolás de Feberman, a, digamos, todos estos barrios que están aquí, inclusive el 7 de agosto. Hay una sinergia, digamos, un nuevo centro de ciudad que merece ser rescatado y que deberíamos tener una atención primero en el imaginario y después sí en la norma, porque entonces aparecen las normas y dicen, no, hagamos todo de 40 pisos. No, a ver, ¿qué es lo que quisiéramos conservar desde el punto de vista del urbanismo y del diseño de la calle, el diseño de la plaza, el diseño de las nuevas viviendas, que se habló mucho en este El Pod y que ahorita también está, digamos, en transiciones, que las familias han cambiado. Hay muchos modelos diversos de familias y hoy en día, pospandemia, debían ser, digamos, la vivienda productiva, pues ahí en el 7 de agosto está, pues el tema del trabajo abajo. Arriba vi la familia, arriba vi otra familia, no sé qué, hay una diversidad de usos, pero todo, digamos, toda esta energía podría ser con una idea detrás de ciudad y diseño arquitectónico. Ese es como el tema. Ahora, uno de los problemas que ha habido es que para eso no prestaban, ¿no? Digamos, toda la parte de atrás del cementerio central, que es magnífico, ¿no? Cementerio central que está blindado hacia la calle. Hay unas obras de arquitectura espectacular, pero eso por la noche asustan, la gente como que le da... Entonces, la solución no es hacer el bacatá, ¿sí? Asustan los vivos. Sí. Entonces, creo que... Y ahí, pero si uno da, no, es que no prestamos para un bien de interés cultural, los carros y no sé qué, y entonces comienza a haber... Entonces, la ciudad, yo creo que también de esa pospandemia, donde vemos que el carro no era... Ya no podíamos andar porque eran tantos carros, con lo que nos gustan los carros, pero... que hay que andar más sin bicicleta y que puedan trabajar desde las máquinas, pues medio tiempo, una tercera parte del tiempo, pues los carros ya no van a ser tan una necesidad y la gente joven, digamos, no lo ve como ese valor que teníamos antes de tener casa, carro y beca para ser alguien, ¿no? Yo no tengo... No tengo carro, pues odio manejar, alquilo el paqueadero, ojalá... Alguna vez preguntaron en una clase de la maestría, esto en Estados Unidos, en Boston, que... ¿Quiénes pensaban tener carro en los próximos cinco años? Y la mitad de la clase no alzó la mano, mejor dicho, el 50% de la gente no quería tener carro, lo cual, pues es un cambio generacional bien importante, porque la generación de mis papás, pues era como inaudito que uno tuviera plata para tener un carro y no tuviera carro. Pero bueno, me perdí un poquito en el ejemplo de Roma, Mauricio, que fue lo que pasó en el barrio Roma, en Ciudad de México. Ah, pues digamos... Digamos que la normativa no fue una normativa feroz en el término de la reconstrucción de estos barrios, pues barrios que es una colonia obrera, y entonces en vez de decir, bueno, aquí se puede tumbar todo y hacer un edificio de diez pisos, digamos, yo no conozco la norma exacta, pero fue gente que quería vivir cerca al centro, que veía que estaba cerca la Condesa, que tenía unos parques, que la arquitectura tenía una cierta magia, y eso empieza desde la gente joven y fue comprando cosas que puedan adquirir entre amigos, hacían un, no un WeWork, sino un, digamos, es que está muy de moda, digamos, en Europa ahora, que son los inclinatos urbanos, sobre los que Silvia Arango ha trabajado mucho y es que se reúne un poco de gente y pues alquila un apartamento y vive y la pasa chévere. Esto fue pasando poco a poco en Roma y sale un café y van a ver los artistas y de pronto llega alguien que le parece que eso es interesante, y va surgiendo, digamos, una acupuntura urbana que va cambiando y vamos renovando el sector. Hay un arquitecto amigo que aprecio mucho y que además lleva, es un trabajo de familia de generaciones que es Félix Sánchez, su papá, el abuelo, también de la familia Sánchez y han estado, digamos, Javier Sánchez, lleva ya 90 proyectos desarrollados en la condición, o sea, 90, no estamos hablando de un paro, entonces ha recuperado hoteles, recuperado teatro, recuperado, haciendo pequeños proyectos, cosiendo la ciudad de una manera, con una arquitectura de primera calidad y ha sido una oportunidad de negocio y ahí sí hay muchos arquitectos que han hecho cosas como desde la pequeña escala, yo creo que hay que recuperar la escala intermedia, esa que cose los barrios, la escala pequeña, digamos, de la operación de la construcción, ¿no? Te cojo una revista de esas que encuentra uno por ahí de venta de vivienda y cuántos proyectos de renovación de reciclaje urbano de pequeños encuentros, realmente cero, son los nuevos arquitectos, digamos, nuevas oficinas digamos, Antonio Gemahil, bueno, hay varias que se han enfocado eso en Enrique Ramírez y que están en ese, pues es un proceso muy solitario yo creo que desde el Estado y desde las empresas y desde la sociedad y todos hemos impulsado mucho y desde la Junta del IDPC también donde pertenezco y de ir recuperando eso y rearmando a esta escala que es la que consolida, digamos, que podamos vivir mejor. A mí me aterra que uno llegue a un edificio, la gente a un edificio nuevo y no conoce al vecino del frente ni compró ahí porque le parecía rico el barrio sino porque era el edificio más guau. O sea, tenemos que recuperar aquello, esa vocación que nos hace pertenecer a un lugar a pesar de que Bogotá sea una ciudad de todos. Ok, pero ¿cómo pasa eso un poquito en el ordenamiento territorial que es el debate que se nos viene ahora? Porque lo que explica usted un poquito lo veo es digamos, en unos barrios con buenas ubicaciones en los que buscamos promover entre comillas una densificación moderada pero ¿cómo uno desde la norma hace que suceda eso que usted está describiendo en la gente? Hay un problema con la norma y un problema con el POT y es que el plan de ordenamiento territorial lo que debe es ordenar el territorio en relación a los bordes de la ciudad y la conexión con la otra ciudad y cómo interactúa con el medio ambiente agua, luz, aire. Bogotá tenemos 8 millones de habitantes y apenas tenemos 2.6 millones de árboles y si uno tiene que tener un árbol por persona para tener el oxígeno con el que vivimos ¿dónde está el déficit de esos árboles? Se llama plantón en el Atlántico vientos alizos que vienen siempre del oriente cogen todo ese aire cargado del Amazonas llegan los llanos orientales se estrellan contra la forillera oriental y un preso llueve en Villavicencio cuatro veces que aquí y tenemos todos unos páramos patrimoniales y nos ofrece un aire natural perfecto eso no ocurre en otras ciudades del mundo ¿no? Hablemos de México con los problemas que tiene que también era un valle con agua un poco parecido aquí o en Santiago de Chile o sea aquí estamos pero se nos olvida eso entonces gran parte del trabajo que hemos hecho desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos y desde la Academia recuperemos las estructuras ecológicas no solo como para que pase el agua otra vez como debía pasar ¿no? un agua que es carísima y vemos los videos ayer del parque el virrey de no hacerlo bien que además tiene una condición muy isca que era el tema del agua 600-800 años antes de que llegaran los conquistadores sino que eso puede ser un pulmón como en un pulmón branquias de los 40 y pico que pasan por la séptima que nos llevan aire y que además bajan las islas de calor en la ciudad Bogotá tiene los estudios del IDEAM yo lo he visto tengo las gráficas hasta 6, 7, 9 grados más entre Puente Aranda y Usaquén por ejemplo con velocidades de viento de 6 metros sobre segundo contra 1,5 del otro o sea el hecho de no tener un parque de esas estructuras no estén conectadas nos cambia la vida yo he dicho ¿dónde están esas gráficas de las islas de calor en Bogotá para saber dónde tienen que estar los parques dónde están las conexiones entre parques como modo alterno de movilidad sostenible dónde está eso llegando al río Bogotá como un tema ambiental estructurante desde el POT dónde está el plano entonces no está entonces dónde está el plano del efecto del impacto solar en donde tenemos mil watts metro cuadrado por estar en latitud 4 que pega durísimo por estar en 2.600 metros sobre el nivel del mar que solo ocurre o sea es que no tenemos modelos de eso alternativos porque los únicos que están en esa franja es el Congo ¿sí? Camerún Tailandia ¿no? entonces oiga un ejemplo de eso no sé ¿y cuál en otro está una cordillera montada así encima? tampoco ¿no? entonces por eso lo digo desde el clima desde esa ciudad que llueve que tiene ese impacto solar ¿dónde están las respuestas desde la forma urbana la tipología urbana la continuidad de los volúmenes como una manera de habitar coherentemente con un lugar entonces uno ve el post y ve las todas las y primero solo textos después a una una escala gigantesca pues que está bien hay que hacerlo desde la cadena urbana pero desde el diseño urbano ¿dónde están las respuestas? ¿dónde están los imaginarios a ese tipo de ciudad congruente como hay en otras partes del mundo? ¿no? se puede hacer a través de unas operaciones ¿no? puntuales y ejemplares en la ciudad que nos diga esto es lo coherente que hay que hacer para el clima lugar ser bogotano el siglo XXI y se me pregunta yo todavía no he visto esa visión de ciudad o sea que tengan ¡Bogotá! ¿dónde toman la foto? eso decía José María es que acá donde se tomaban la foto los novios cuando se casaban que mucho en la historia de Bogotá estaban ahí en la Rebeca ¿no? cuando la Rebeca estaba más arriba y aparecía Bogotá ¿dónde está la foto del siglo XXI que tú dices esta es Bogotá? aunque depende mucho socialmente pero yo creo que un poco el parque bicentenario se ha ido volviendo si miren mal el mal que bien donde estaba la Rebeca ahí pusieron el aviso ese grande de Bogotá y uno ve mucha gente sacándose fotos ahí eso es relativamente nuevo pero pero sí no es así para todo el mundo sí igual hay sitios icónicos la plaza de Bolívar el lino pero por ejemplo yo te pongo un ejemplo clásico básico tenemos el parque Simón Bolívar tremendo parque eso no diría tener unos edificios enormes chéverísimos con muchos bordes vivos 24-7 alrededor y eso todo es una cosa bajita planada donde todavía hay vacas si tú pasas por ahí apostemos se encuentran un par de vacas para estar en pleno centro de la ciudad de acuerdo pero pues usted debe recordar la discusión de eso alrededor del POTA anterior todos los pues esa fue la propuesta de Peñalos un poco lo que usted está diciendo como hagamos unos edificios más altos ya que acá hay un espacio público muy chévere y pues por supuesto los vecinos de Pablo VI o de la Esmeralda de esos esto que te estoy hablando que ocurre en estos reciclajes digamos hay un arquitecto villa colombiano su madre es Francisco Villa se me escapa ahorita el nombre esa renovación urbana se está haciendo en el Bronx en Nueva York digamos pero eso va lento y tiene un alto tema social y se hace parte de la comunidad no para contarles es para involucrarles en el proyecto yo mismo quise hacer unos proyectos en Teusaquillo y decían mire y hablé con la gente investigué porque dije este es un sitio fenomenal si aquí llegan los constructores no no quiero porque yo también soy constructor vengo de familia constructora pero digamos las constructoras y vienen a sacarnos de aquí a ofrecernos tres pesos y no nos vamos a dejar y esa ha sido la resistencia que ha sido muy entonces que han hecho los arquitectos de allá entre tres cuatro se organizan la abuelita está en un cuarto ponen otra cosa aquí ponen un pequeño local y hacen un proyecto bonito creo que ha faltado un poquito más de sensibilidad e inteligencia en términos operativos y oiga entre todos podemos hacer una cosa muy chévere venga que usted quiere si le doy usted no se mueve aquí le doy su mismo apartamento le pongo local no vamos a hacer cuatrocientos pisos hay una cosa que se llama low density housing que se hizo mucho en Estados Unidos y que también en Europa cierto que son unas cosas más compactas cierto que generan digamos muy relacionadas con el espacio público que es el otro gran tema y van generando una ciudad compacta sin ser alta ¿por qué alta? quien dijo me acuerdo cuando Mario Bota lo trajeron aquí y llegó a Bogotá y Cali y vio unas torres gigantes y dijo ¿por qué aquí? esto no es como el trópico y no sé qué no entendía muy bien ese efecto de esta ciudad en altura ¿para qué? yo creo que la ciudad está muy bien inventada la ciudad que nos gusta cuando vamos de viaje y es de 6, 7 pisos como está el centro de todas las ciudades que te he dicho de Granada de Sevilla de París que es una distancia donde todavía la persona que está en el sexto piso pues puede tener una relación con la calle tiene vida siente la ciudad puede gritar ¡hey! agarren a ese o súbanme una paleta o no sé le están haciendo vaya a esa fiesta sí o sea una ciudad que tiene eso y que el modelo tiene que tener mucho cuidado también y de eso hemos sido muy reflexivos desde la sociedad y de la academia no se puede volver una ciudadela de rejas ¿cierto? donde no tiene espacio público donde los edificios son anodinos donde se genera una falsa seguridad entonces tenemos que tener ciudades vivas de borde vivo que es con con primeros pisos de oficina de comercio de guatería donde inclusive pueden vivir varios estratos y es que ese es otro tema que también ahorita yo creo que es interesante el tema de los estratos que solo ocurre aquí en Bogotá y no sé en unas poquitas partes del mundo pero me gustaría hacer un énfasis en el espacio público o sea el espacio público según el DADE está en 4,5 metros por habitante efectivo o sea parques, plazas no la calle ni el ambiente y debería ser 15 metros entonces tenemos un gran déficit de espacio público para salir a jugar para salir a interactuar para dejar un poco la calle donde está y eso fue un tema que desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos hicimos mucha fuerza con la alcaldía de Peñalosa y especialmente con el DADE y hicimos la primera bienal de espacio público en América la tercera en el mundo para hacer una reflexión y se hicieron proyectos digamos se limitaron varios varios digamos proyectos hechos desde la comunidad proyectos hechos desde el constructor y cómo generaba espacio público más de 80 proyectos muchos invitados internacionales pero el gran tema no era como premiar como la arquitectura sino comunicar que el espacio público es importante y no es simplemente una loseta de concreto con un farolito y eso sino el espacio público como dice Yangel es la vida de entre los edificios que vida a todos nosotros los pájaros los peces que pasan por el lago o sea la vida que ocurre entre esa proporción que generan los edificios entonces cualificado en eso deberíamos decir bueno ¿qué es la vida? ¿cuál es el tipo de vida que queremos aquí en Bogotá? todos han dicho Bogotá ya es suficientemente densa y compacta entonces ¿qué nos hace falta? y ahí va un poco mi respuesta perdón la vuelta tan larga es que en una ciudad tan densa y compacta nos falta en continuidad el río no sigue se para la vía para cada cuadra o sea no tenemos la ciclovía pues cogemos una cicla ¿qué pasa? pues cada cuadra un femáforo el andén y eso que Bogotá tiene una red de ciclorrutas importante y está la del domingo con la ciclorruta y tal ¿qué están haciendo en el centro de Madrid? por ejemplo entre una retícula de muchas calles donde todas van a todos lados ponen las supermanzanas una calle sí una la orden es peatonal una calle sí una peatonal y en esa peatonal ¿qué pasa? no, si puede entrar el carro pero ¿qué carro? los que viven ahí ahora ¿cómo? pues hay un esbanismo táctico con árboles y tal que tú no puedes agarrar velocidad y han cambiado el sentido de las vías para que nadie pueda cruzar por esa mega manzana si no tiene que entrar y volver a salir tan sencillo como eso y ya están dando en el plan de Madrid muy parecido al ensanche de Barcelona ¿cierto? que están intentando hacer lo mismo y es cualific venga bajémosle un poquito al carro no se trata de quitar y a los carros que van y todo alguna vez los hemos hecho cruzando volviendo a tajo la vida de los barrios y andando con más mil entonces es cualificar un poco eso ¿cierto? a sus justas proporciones que haya unos corredores estratégicos obviamente más rápidos que creo debe haber corredores lentos medianos rápidos debe haber si yo necesito ir rápidamente al centro cojo el regio Trump y estoy en el centro no voy cada cuadra parando si quiero ir de un barrio al otro de pronto cojo o agarro otro tipo de sistema y si estoy dentro de un nuevo barrio saco mi bici voy hago la vuelta y vuelvo que es la ciudad de los 15, 30 minutos que se está puesto tan de moda hoy en día o sea eso también puede haber pero no puede haber un solo sistema para solucionar todo que creo que ha sido el problema y debatir si es uno o el otro porque no pueden ser todos todos los mecanismos nomás por ejemplo en Buenos Aires tú tienes el primer metro que se hizo en América en Suramérica tienes el río que va por todo ese río impresionante tienes la red de buses tienes el tren tienes varias opciones de movilidad y puedes caminar por el pasaje Florida que es ese centro comercial ha sido el abierto magnífico en el centro de la ciudad también entonces creo que aquí la discusión se ha vuelto si lo uno y lo otro deberíamos tener múltiples opciones ver una ciudad multiescalar de múltiples respuestas donde todo está cierto todos los todos y además pues una ciudad la mueven los intereses y los actores económicos pues también lo que debemos es dialogar fácilmente y tranquilamente para que la ciudad sea ese caldo ese sancocho en el cual sabe rico no sabe feo me encanta lo de tu sancocho porque es el plato típico nacional porque ¿qué es un sancocho? la señora la abuelita que está en una finca y tiene el río la mata de plátano el cilantro la gallina es hecho con lo que hay pero puede quedar mal hecho o puede ser muy rico esa es la diferencia y tiene toda clase de cosas sí apreciamos en las ciudades ese tema de la participación me gustaría como que lo toquemos otro poquito porque realmente creo que es uno de los retos de tratar de transformar las ciudades de una manera organizada es sigue siendo como muy torpe la forma en que tanto los promotores privados como como las instituciones públicas se acercan a las comunidades en estos procesos de reciclaje de renovación de revitalización y pues hemos insistido bastante ahí en el consejo para que este pot no sea así usted conoce experiencias internacionales de digamos procesos de estos de reciclaje de renovación de revitalización que se destaquen por su proceso de participación sí que te decía está en el Bronx de Francisco Villa que ha tenido eso y digamos es lo que pasa es que son procesos yo creo que hay que tener paciencia porque son procesos lentos donde creo que hemos fallado no no tienen que ver con los años de gobierno de un político o de otro que sea donde fallamos sino entiendo que el pot en ciudades como Holanda pero en países como Holanda en Amsterdam o en Copenhague son procesos un pot demora 15-20 años de trabajo con la comunidad o sea y acercándose y volvíamos enfocando la escala y reuniéndose y aportando en el barrio no podemos tener unos procesos tan tan veloces y donde pues inmediatamente entra un no de la siguiente gobierno de turno pues se desbarató todo creo que esa ha sido parte del problema yo tengo una idea que creo que pueda funcionar es que es que lo que nos ha pasado aquí es muy singular en los años 50 éramos 800 mil habitantes eso pues está la vuelta de la esquina y un día somos 8 millones la ciudad va más rápido que nosotros entonces yo creo que por ejemplo desde la Secretaría de Planeación que es una propuesta que les he hecho pues ellos no alcanzan a bajar la escala porque el problema que tienen es enorme debería haber por cada alcaldía una pequeña Secretaría de Planeación donde estos temas de empates volumétricos de una pequeña continuidad del espacio público en cinco cuadras digamos la 109 o digamos esto que está comenzando a pasar es que nuestro gran éxito fue en un momento la zona T que son dos cuadritas hasta ahora estamos peatonalizando un pedazo de la séptima para que el Colón y el Museo Bogotá y no sé eso ya ocurrió hace mucho tiempo entonces pero la infraestructura nuestro aparato es muy pesado yo ni siquiera creo que ha sido falta de voluntad o que la norma esté del todo mal creo que es que nos falta una norma intermedia para acelerar esos precios más pequeños oiga que si un piso más otro piso no importa que si puedo poner aquí una oficinita en el primer piso mire no importa y eso se avale o que tiene un empate volumétrico y cierto carácter urbano se pudiera manejar de unas oficinas medianas de planeación el tema de un cruce creo que por ejemplo en Tokio contaba como Rappluner ocurre así en esa alcaldía menor que tenía el director de planeación tiene que vivir de ese district tiene que vivir ahí entonces él sabe el problema de la U que aquí hay falta un puente entonces se reúne con la gente y resuelven el problema de su barrio creo que no hemos alcanzado a bajar a la escala que merita el otro día me contaba también un amigo de de Los Ángeles con mi informe que también me he ido varias veces aquí y demás yo decía bueno pero ¿cómo hace para que Los Ángeles funcione? si me hagan tu ciudad tan grande es que no es una ciudad ¿no? se conoce como una ciudad pero es lleno de distritos pequeños con su aguacil con su alcalde con su tema entonces se ve como una sola cosa pero tienen soluciones para cada problema a la escala de la cosa humana que es la que necesitamos yo creo que ahí tenemos que hacer una oficina intermedia para solucionar esas pequeñas crisis de la conexión de las partes que debería estar atado a las alcaldías locales sí deberían tener más dientes las alcaldías y más presupuesto sí una alcaldía local tiene como uno o dos funcionarios de planeación para controlar Kennedy o Suba nos hemos ofrecido digamos desde la sociedad de arquitectos no es cuña política porque somos apolíticos y sin ánimo y lucro pero somos ente consultivo del gobierno de parte de las 10 academias del país que nosotros podemos ayudar en ese control posterior o poder ayudar digamos haciendo sus talleres digamos operando con la red de arquitectos que hay en la ciudad para poder ayudar pues es que todos ¿quién no va a querer mejorar su ciudad? pues se te mejora el patrimonio vivimos más rico digamos operamos en lo que no sabemos hacer esa ha sido una crítica que he hecho a la demasiada participación también y es que pues cuando te van a sacar el apéndice no le preguntas a todo el mundo que si lo quiere sacar por la oreja la laparoscopia o que le parece mejor por el brazo tú dices me duele aquí y el tipo estudió ya tiene la experiencia y tú lo que dices es que te duela poquito y que sea rápido y que no sea tan caro pero nunca no le pregunta cuánto le va a cobrar al médico no se echa la bendición y que lo opere bien ¿cierto? entonces creo que también en la ciudad en los temas normativos y urbanos y arquitectónicos los arquitectos tenemos y los urbanistas y toda esa cadena de valor los paisajistas una gran relevancia que digamos ahí hay mucho estudio hay mucho conocimiento especialmente desde las academias también ¿no? desde talleres y gente experimentada y hay que comenzar a cruzar esa información que ahí me ha parecido muy interesante digamos algunos talleres en los que hemos estado en pocos días hace con el IDU o sea yo siento que hay también una a partir no sé de qué año pero ha habido como más interacción entre los diferentes actores para encontrar las respuestas creo que eso eso es muy relevante y y y es bien también tenerlo así obviamente la opinión confronta sí que es importante que en algunos momentos se ha fallado que no se le pregunta a la gente ni se le doy la apéndice y se lo sacaron pues si puede ser que la apéndice estaba maluco y se iba a morir pero como oye ¿qué pasó acá? creo que claro y ahí es donde esa escala intermedia ese sano equilibrio es el no es fácil pero el que tenemos que buscar bueno María Isabel ¿cómo cómo vamos con los participantes? ¿tenemos preguntas? ¿no? sí hay una pregunta Andrea y dice ¿cómo reciclar y evitar mitigar gentrificación o mejor dicho ¿cómo reciclar y fortalecer tejido social? y también preguntan muy ligado a lo que usted decía Mauricio y es ¿cómo está articulada la Sociedad Colomiana de Arquitectos con el distrito o cómo puede aportarle todo eso a la ciudad? bueno contesto sí pues mira yo desde la Sociedad Colomiana de Arquitectos que es una institución que tiene 86 años es que todos los días hay que pedalearlo pues es mucho amor por el oficio y la colectividad hay varias sillas que tenemos en gobierno digamos nosotros estamos en la mesa de planeación de la Secretaría de Planeación estamos en la Secretaría del Hábitat en la Medoría de las Curadurías en el mismo Parque Simón Bolívar digamos en todo eso hay delegaciones en las cuales participamos y a nivel nacional en los comités de patrimonio en cultura y demás o sea tenemos una actividad muy fuerte ahí en la cual yo invito a todos a sumarse a través de la sociedad como fuente para interactuar y a través de las comisiones no soy yo digamos que yo soy solo un portavoz de lo que ocurre allá adentro y de las interacciones que tenemos donde estamos hemos hecho un gran esfuerzo por sacar papers por escribir por manifestarnos no solo a través de las redes sino con los documentos a las entidades y siempre aportar no importa el que esté gobernando de turno digamos si somos muy apolíticos es siempre en beneficio de la ciudad y tratando de que la competencia que la cual nos tenemos entre los temas de arquitectura ciudad paisaje urbanismo sector construcción y educativo porque nosotros no somos greños somos una asociación donde están todos constructores patrimonialistas etcétera entonces aportar desde ahí y sí que necesitamos el aporte de más arquitectos y más personas para generar esos documentos y generando por lo menos lo que yo digo imaginarios pistas que tengamos siempre que decir en el tema en el tema de cómo generar tejido social que por ejemplo en España tenían un tema que me parecía bonito que era tomarse un café con un arquitecto con el arquitecto de la cuadra porque nadie sabe uno se saluda con una gente en el edificio y no sabe si es médico si es arquitecto pero digamos en eso los pubs en Londres o los cafés en los sitios de tapas en España etcétera que ocurren en gran medida en los barrios creo que no sé si te acuerdas yo uno un pub en Bogotá no había creo que había solo uno o dos y lo que había en tiendas para tomar pola por ahí y hoy en día tenemos muchas cervecerías y en cada esquina hay además un café y eso no ocurría antes el café era el de Greca tenían siendo una cultura cafetera y ahora hay una cosa chéverísima entonces uno se puede encontrar con alguien y charlar de temas de su barrio creo que el tejido social empieza como cuando nos recomendamos una buena película el mejor amigo le dice bueno ya tiene que verse esta cosa conoce su y uno va a ir y se ve esa película y le creo uno más al amigo que el periódico tal que te dice que tiene cinco estrellas esta otra cosa creo que hay que recuperar desde hemos hecho mucha fuerza yo hice mucha fuerza con los jefes porque veía que esos eran los clubes de barrio los clubes obreros de rusos que hubo a principios del siglo 20 pasado pero que tuvo un eco muy interesante con los sesquis en Sao Pablo ahí está Lina o Barbie con ese hermoso sesqui de los 60's y en Sao Pablo hay más de 30 centros culturales de barrio zonales metropolitanos y eso digamos CF son la oportunidad son los clubes de barrio que ahorita los tenemos escala metro pero puede haber el zonaje puede haber el pequeñito de barrio me acuerdo me invitaron a unas charlas en la escuela de la ciudad de Sao Pablo y nos llevaron al sesqui del barrio y había gimnasio buena comida una auditoria apropiada y ahí se reunía la gente a charlar de temas culturales y es digamos una alternativa porque esto es un proyecto social al centro comercial o al café costoso entonces digamos son núcleos con arquitectura y soluciones de proyectos que son lo que te digo más de 30 o sea es que no son un par para los que no nos estén viendo y no sepan que son los jefes son unos se llaman centros de felicidad y son unos edificios que propuso y que digamos arrancó Enrique Peñalos uno está ubicado en frente al centro andino hay otro en el parque del Tunal y creo que hay como 6 o 7 andando si hay en el parque del Indio si digamos la niña que le van a celebrar los 15 años digamos en el Tunal se lo pueden celebrar no sé si has pasado yo paso ahí muy a menudo cerca y eso es impresionante o sea es un club ojalá lo quisieran tener unos clubes privados calidad arquitectura que maravilla el borde urbano lo que también a mí dicen no es que usted es peñalosista no es peñalosista ni es petrista ni lo que nos gusta a nosotros es la buena arquitectura buenas soluciones de ciudad ser creativos hacer las cosas que si la alcaldesa eso no ha ayudado a ser la el tema de la ciclorruta yo le dije pues mire en tema de esta pandemia era yo creo que una excusa para probar si eso servía o no y si no sirve pues se quitan esos cositos de plástico y se volvió pero asumió un reto y lo hizo porque lo peor que podemos hacer es divagar tanto divagar especular y no hacer nada creo que ese es el principal problema hay que hacer cosas y que otro venga y haga diferentes y que otro sume y construir sobre lo construye y demás es magnífico las pirámides de Uxmal son una pirámide encima de otra y por eso son tan grandes yo me imagino un político hizo la primera el otro y eso fue como una catedral gótica eso fueron generaciones de construcción pero aquí queremos todo para mañana y creo que ese es un problema también María Isabel hay más si no yo voy haciendo otra pregunta que tengo un poco de un tema distinto pero lo quiero aprovechar ¿tienes más? Sí Andrea está corrigiendo su pregunta dice que lo que realmente quiere preguntar es cómo fortalecer el tejido social preexistente en un barrio que esté en proceso de reciclaje de ciudad ¿qué formas hay de evitar la gentrificación? Ok esa es la pregunta que le hacen a todos los urbanistas y creo que todos yo no soy urbanista pues tanto en los temas de ciudad pero con los que he estado digamos que que es un tema también del mismo control social de gobierno político yo creo que los ediles digamos las fontes de acción comunal digamos es un tienen que funcionar en relación para digamos ayudar yo pienso cuando digamos pero ocurre mucho en nuestro país vimos el tema de la papa ha pasado el tema del frijol a veces apreciamos más lo foráneo y la marca extranjera que nuestra propia marca entonces yo creo que y aquí digamos lo que somos unos creativos y unos tipos ingeniosos para producir calidad de producto pero hay que ayudarles a esos que están haciendo la tarea con por ejemplo el Peño Nacional de Arquitectura que se llamó el taller de Santiago y Sebastián Santiago y Sebastián Cerna unos tipos ahí tratando de reciclar y hacer proyectos de ciudad en el centro de Bogotá hicieron dos tres proyectos con magnífica arquitectura súper creativos sin mayor costo creo que un costo muy menor se ganaron la bien arquitectura con un proyecto magnífico pero ¿quién los ayudó? ¿quién los patrocinó? decían oiga vaya allá a que le den la cosa de la luz y a que le pongan el agua entonces las oficinas en el IEPC también lo he dicho deberíamos tener una oficina una oficina especial para que este tipo de proyectos puedan salir adelante venga usted chévere creativo naranja no sé qué tal venga que tengo esta oficina especial para usted pero entonces sale a la competencia total a la selva y ahí es una pelea muy difícil que tienen que ser unos quijotes como estos para poder lograr solo los pongo como ejemplo porque hay muchos más que logran cosas fantásticas ellos han recuperado patrimonio han hecho el ciclo sería muy interesante invitarlos y yo creo que tú los conoces porque ellos digamos han estado en esa raíz y es un proyecto en las cruces creo si en las cruces me gustaría ir a conocerlo es muy bonito y tiene diferentes tipos de y tiene espacialidad y no todo es a 2.30 y tiene innovación y yo creo que ese tipo de proyectos hay que apoyarlos y tiene que ser desde las oficinas también del estado y de cooperativas o sea tenemos que aprender más y más una ciudad en Bogotá donde pues hay gente de todos lados tenemos gente de todos lados a trabajar mucho más cercanos en cooperativas es lo que me gusta a mí en especial de la sociedad poder uno tratar y así de diferentes actores tratar de uno además mejorar hubo un reto bonito que hicimos el año pasado que fue el reto por el PEM o sea el PEM que está muy interesante oiga las mejores universidades del país aquí en el centro todas con facultad de arquitectura ¿cómo es su frente? a ver qué está pasando al frente de la calle ¿le importa o no? hagamos una operación urbana donde cada cual resuelva su frente proponga algún tema especial ¿no? entonces puede poner un trolley dándole vueltas usted hace una lameda usted hace operación y hagamos un mapamundi de qué se puede hacer cómo todavía apoyar al PEM porque creo que está muy bueno sino general actuar de costura imaginarios y hubieron 10 universidades todas las que tenían la organización nacional la de los Andes la piloto Javeriana etcétera y hicimos y buenísimo un pocotón de gente profesores hablando sobre el PEM y tal creo ese tipo de agrupar gente de reflexión de dejarnos como de competir creo que es muy importante ahorita que estamos haciendo la anual de estudiantes otra vez disculpas por la cuña pero me emociona tenemos la 20ava anual de estudiantes en vez de hacer una competencia a ver quién es el mejor y tal oiga ponga una postura a ustedes de la academia que es la arquitectura y el urbanismo y expóngalo y el otro y el otro y tratemos de construir y sumar eso y pues finalmente unos premios pero poner a dialogar a la gente creo que en Bogotá yo me acuerdo cuando Mocus estuvo y hubo esa política ciudadana pues es muy interesante y se va a bajar un poquito el voltaje conversemos con el vecino y creo que funcionó muy bien y ese tipo de construcción creo que se ha venido dando y ha sido importante bueno María Isabel ¿hay más? no no hay más hay un comentario Juan Carlos dice es vital para la ciudad concebir mejor dentro del pot este reciclaje dado que si no se hace inmediato podría Bogotá echarle mano a los municipios anexos y cambiar la idea de la región metropolitana y expandir su área urbana y ya no hay más preguntas a mí me gustaría preguntarle sobre el tema del San Juan porque ha sido muy controversial y uno de los puntos claves de esa discusión es que esta decisión de reemplazar el edificio central pues pasó por el Consejo Nacional de Patrimonio y entiendo que la sociedad colombiana de arquitectos está ahí no sé si me equivoque pero me gustaría y sin duda pues si hay un escenario para reciclar donde sea valioso el producto final es el San Juan para los que no conozcan el San Juan de Dios es tal vez uno de los tesoros más valiosos que tiene Bogotá y está pues totalmente abandonado entonces me gustaría preguntarle un poquito no ahí digamos nosotros y por eso hablo mucho del tema técnico tenemos que en algunos elementos ser muy técnico yo no soy patrimonialista pero el tema de patrimonio hay también una cosa muy técnica digamos especializada para el tema el San Juan de Dios es un complejo donde hay muchos edificios y hay muchas capas históricas y digamos ha surtido también que es importante toda una serie de aspectos legales y de normativas que se ha cumplido la sociedad no ha estado presente ahí en esos procesos pero digamos ahorita nos invitaron y es parte de un concurso que estamos haciendo y es en el tema del espacio público que estamos asesorando porque ahí hay unos digamos ahorita hablamos del edificio como tal pero todo el perímetro lo más importante que debe tener una ciudad es borde vivo y un perímetro activo si tú pasas por una calle llena de grafitis sin luz y puede estar el edificio más bello detrás es una calle peligrosa entonces todo el tema del espacio público los jardines y cómo volver a rearmar eso entendido como paisaje o sea el paisaje que se ha tratado mucho el ministerio y demás el paisaje es el sol el edificio detrás los cerros el paisaje cultural el público el espacio público no solo es el piso sino es como esa imagen esa perspectiva ahí nosotros estamos apoyando para digamos en toda la esquina y demás lograr junto con los jardines cómo redescubrir eso que está allá atrás y es lo que estamos apoyando y en donde estamos operando y ayudando con la participación etcétera en el tema del ojo del huracán que es el edificio y eso no hemos participado así ha participado mucha gente y comunidad arquitectos yo desconozco el tema en profundidad como para decirte desde el punto de vista patrimonial y desde como presidente de la sociedad una respuesta igual de técnica que lo meritaría como el apéndice del paciente o si tiene un cáncer en el páncreas y que es un tema técnico pero si te pongo una respuesta de lo que yo pienso como arquitecto y de ya de Mauricio Rojas yo he trabajado he hecho un hospital he hecho hicimos y nos ganamos y fue a mención de honor el edificio de biología de la Universidad de los Andes con Fernando de la Carrera que tenía el mismo tipo el tema del patrimonio y demás y desde ese punto de vista con mi conocimiento específico es muy difícil y muy costoso desde el punto de vista de los edificios más complejos que hay si no es el que más es un hospital con laboratorios con el centro con unidades porque lo viví pues yo estuve dos años trabajando en el hospital de Granada en el meta de 20.000 metros cuadrados y los laboratorios de los Andes y la complejidad de entender que es un laboratorio y este ecosistema entonces desde un punto de vista netamente técnico recuperar un edificio para meterle la red de vacío la red de oxígeno los estanquidad todo el tema de tecnología que tiene para que funcione eso es un camello y requiere una gran inversión entonces lo que entiendo es que no era operativo cierto por él entonces o lo dejamos abandonado y que no pase nada o entiendo que hubo una propuesta para que decir bueno nosotros salvamos lo que más podamos pero para que esto sea un hospital en tema hospitalario y el déficit que hay de camas y tal pues hay que hacer una cosa que funcione y en eso pues y eso no se ha acoplado lo que te digo es una cosa a la distancia sin sin meterme en una cosa que yo creo que que de 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 meterlo en un debate deberían estar los actores y y actores que conozcan de fondo el problema para opinar te lo digo desde mi experiencia propia es es muy difícil digamos en el edificio de los Andes que quisimos recuperarlo y reforzarlo y demás hay un tema muy complicado que es reforzar las estructuras bajo la luz de la NCR y si tú quieres salvar a un edificio patrimonial casi que hay que volverlo a hacer meterle la estructura volverlo operativo para que funcione y digamos y ahí hay también en el tema de patrimonio algo importante que es recuperar pues esa esencia y eso esa arquitectura que había detrás entonces es un tema bastante complejo el patrimonio y un hospital creo que es de lo y en ese complejo que yo creo que un poco las discusiones que ha habido han sido muy acaloradas y muy como digo yo por Twitter no se soluciona nada hay que entrar del fondo de los problemas y también digamos en manos de los expertos y la ley y las digamos el Estado Derecho también de cómo van ocurriendo las cosas pues también dejar que las cosas operen y siempre digamos tratar de de ayudar bueno Mauricio ya son las seis creo que con eso cumplimos con nuestra charla de hoy mil gracias siempre y pues mucha fuerza en ese esfuerzo de la de la sociedad yo sé que a veces esos trabajos son desgastantes pero pero este tema del urbanismo de pensar la ciudad ha venido cogiendo mucho vuelo en Bogotá yo creo que eso es bueno y pasa a través de de focos de nodos como la sociedad colombiana de arquitectos entonces ojalá sigan muy activos muy abiertos hablar con el Estado hablar con los que no somos arquitectos y pues podemos seguir construyendo ideas juntos no muchas gracias y si siempre cuentas con nosotros tú y todos los interesados en el tema de arquitectura con nuestro apoyo con digamos toda la fuerza la ciudad sabe que cuenta con nosotros para para charlar y hablar y tampoco pues nosotros no lo sabemos todas pero pues si podemos y siempre hemos aportado mucho pues a la ciudad pues porque es lo que nos gusta y porque es la ciudad que queremos entonces muchas gracias a ti por este espacio y nos vemos pronto un abrazo muchas gracias igualmente chao chao chao